He intentado un beso y todo para convencerte Mientras el mundo se derrumbó todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Te vuelvo a preguntar si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia En nada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque he vivido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi alma y mi mente ya no tienen conexión Y yo te juro que No dejaría todo porque te quedaras Y creo a mi pasado y mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas de todo Todo mi fe Que no dejaría Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi alma y mi mente ya no tienen conexión Y yo te juro que No dejaría No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado y mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas de todo Mi fe Que no dejaría